¿Qué es eso? ¿Qué? Vamos a ver. Ángela vamos a jugar un juego que se llama el cartahíto. Y consiste en conseguirlo como si fuese un toro que está persiguiendo una persona. Y entonces, eso lo vamos a hacer. ¿Qué? Lo que ocurre es que para que lo que llame un toro, pasa alguien en el medio para gastar la atención. Pues ese juego, con eso está basado el cartahíto. Al uso tiene que pillar a Ángela, ¿no? Sí. Ángela. Y... Juan. Juan pasa por aquí. Y entonces, ¿ahora a quién tendría que pillar? A Juan. Fácil, ¿no? Sí. Bien. Sin embargo, Ángela, que tiene muchas ganas de correr, global, Alonso va a pilar a este cuarto. Por ahí. Por ahí. Y ahora, ¿qué pide? A todos. Ahora, ¿quién va? A todos. A todos. Pobre... No ha metido por ahí. Pero, ¿ahora? Ya metió por ahí. Ángela. Pero para alguna vez, ¿qué tal? Ahí mismo, hay que pillar y hablar, eh. Ahí se queda. No, 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 no. Hay que seguir. Si la pilla, si la pilla, pues cambia de... de nuevo. ¿De acuerdo? Pues Alonso se le hace. Y tenéis toda la mitad de la concepto. Venga. Cátera. Cátera. Ángela, niña. Ángela, niña. Ángela, no. Ángela, no. Pero si seguís... Para. Ángela, a él. A él. Sí, sí, a él. Sí, sí, a él. Sí, sí, a él. Venga. Ahora, vea. Exacto. Perfecto. Pero vea, perfecto... ¿Cómo dan la vida de báfrica? ¡Báfrica! ¡Báfrica! ¡Aquí va! ¡Báfrica! 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 No, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Ahí vamos! ponlo ahí Pacheco sacudir veanle, 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 veanlo, perro ¡No hay nada que! ¡Uy! ¡Vengan, vengan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lover! ¡Lover! ¡El camarillo! ¡Vale, vale! ¡Ahora tiene que abrir! ¡Gracias! 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 Pacheco, ¿cómo te quieren, eh? Una reica más abandonada Te he visto, te he visto ¡Gracias! 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 ¡No vale a otro! ¡Es al mismo! ¡Gracias! 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 ¡Rienes a ver! ¡Gracias, 2019 ¡No se pierdjanos! ¡No se pierdjanos! ¡Espérate! 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 ¡Vale, paramos! ¿Quiénes eran los dos últimos que se quedaban? Vale, igual. Vosotros dos, sí, vosotros dos. Quedaros en el centro de la pista y todos los demás os agarráis de la mano...